¿Qué tal, cómo estáis? Muy buenas a todos, nuevo vídeo. Ayer descansamos porque era jornada de reflexión antes del día de, o el primer día de, como quien dice, es decir, el primer día en el que las dos partes se sientan en una mesa y empiezan a hablar. Son las nueve y cuarto de la noche aquí en España y ha terminado la reunión cosa hace más o menos de media hora, ¿eh? Ya estamos grabando y estamos aquí pendientes del WhatsApp para ver qué podemos rascar y qué nuevas informaciones podemos aportar a lo que ya sabéis, ¿no? Pero bueno, lo importante, lo importante y lo más inmediato. El Barça y Leo Messi se han sentado, en este caso su papá Jorge Messi y su hermano Rodrigo Messi, toca yo mío, y ya han empezado a hablar de la opción de que Messi se vaya del FC Barcelona. ¿Cuáles han sido los detalles? Antes de todo eso tenemos que contextualizar cómo ha sido esta operación antes de sentarse dentro de la mesa de negociaciones entre las dos partes, del jugador y del club. Ha sido una cosa espectacular, ha sido un culebrón que a mí me ha encantado porque incluso desde ayer, ya desde Argentina, pudimos ver cómo cámaras de televisión estaban empezando a seguir a Jorge Messi que se iba montando poco a poco en ese avión privado que le llevaba a España a eso de última hora de la tarde de aquí, hora española. Jorge Messi se mete en ese jet privado durante toda la noche, siempre desde la perspectiva de la hora española, vuela a lo largo y ancho de todo el océano Atlántico hasta llegar a primera hora de la mañana a la terminal de vuelos privados del aeropuerto del Prat. Y pasa esto. Una maraña de periodistas increíbles esperando a Jorge Messi, el taxi, las primeras palabras de Jorge Messi como diciendo chicos, chicos, déjame en paz que no hay nada. Bueno, lo normal y lo esperado dentro de lo que era el guión inicial de toda esta operación de la primera reunión. A partir de ahí Jorge Messi coge ese taxi y ¿a dónde se va? Se va hasta la sede de la fundación Leo Messi. Allí en uno de los barrios nuevos de Barcelona es donde tiene esa sede Leo Messi con su fundación para hacer todo tipo de acciones de beneficencia y ahí precisamente es donde tiene una primera reunión, Jorge Messi con sus abogados. Y precisamente Jorge Messi antes de entrar da sus primeras declaraciones y casi únicas declaraciones antes precisamente de ir a comer con el hijo, con el otro hijo, con Rodrigo Messi que también es el hermano de Leo Messi. ¿Pero qué dijo entonces Jorge Messi antes de meterse dentro del edificio de la fundación de su hijo? Dijo esto. ¿Leo del Barça o qué? No sé. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? Difícil. ¿Difícil para quedarse? Sí. ¿Y el Manchester City es una buena opción? No sé, no hay nada que ver. No, ¿hablasteis con Pep? Dijo que quizás era mejor que quedaseis en el Barça. No hablé con Pep. ¿No hablasteis con Pep? No, con nadie. ¿Y cómo ves el futuro en el Barça? Difícil, difícil. Gracias. Adiós. Adiós. En todos los medios de comunicación perdimos, perdimos la cabeza intentando buscar la siguiente pista que nos llevará hacia dónde iban a estar posiblemente Jorge Messi y su familia. Pues esa pista nos llevó hacia el Barrio Alto de Barcelona, en San Gervasi. Allí, en un céntrico restaurante italiano, de mucho nivel por cierto, unos compañeros de la televisión inglesa llegaron incluso a saber qué había comido Jorge Messi. Rigatone y unas perejenas. Bien, bien, está bien. Hay que estar bien, hay que estar bien, hay que estar bien alimentado. Ojo, y bien hidratado, eh. Que ha dicho el señor que solo habían bebido agua. No vino porque no había nada que celebrar. Me parece muy bien. Y a partir de ahí, Jorge Messi, su hijo Rodrigo Messi y su abogado del Buffet Cuatro Cases se fueron directamente hacia la reunión en las oficinas del Camp Nou, donde ya les esperaban el vicepresidente Javier Bordas y el presidente del FC Barcelona, Josep Baria Bartomeu. ¿Qué pasó en esa primera mesa de negociaciones entre Leo Messi y el FC Barcelona? Os llevo contando durante toda la semana que yo no esperaba grandes novedades en esta primera reunión y efectivamente, aunque, aunque, aunque hay matices, hay matices importantes. Porque, me explico. El FC Barcelona insistió en la voz de Josep Baria Bartomeu en que no quiere negociar la salida de Leo Messi. El Barça ha dicho que no quiere negociar la salida de Leo Messi. Y lo dijo por activa, por pasiva, por perifrástica el señor Josep Baria Bartomeu. Y Jorge Messi, padre de Leo Messi, insistió durante las casi dos horas de reunión que su hijo se quiere ir del FC Barcelona. Por los motivos que ya os dije la semana pasada, y volvió a insistir, y se enrocó en esa posición. Por lo cual, al final, teníamos dos opciones. El Barça no vendo, y es más, le dijo a Leo Messi que tiene todavía la oferta de renovación por dos años más hasta el Mundial de Qatar encima de la mesa. Y la otra parte, Jorge Messi, diciendo que su hijo no se quiere quedar en el FC Barcelona y que se quiere ir del Barça por esos motivos ya mencionados durante toda la semana pasada y está misma. Una posición, otra posición, ninguno da el brazo a torcer, por lo cual al final, carreteras paralelas que no llegan a ninguna ciudad en común. Es decir, una va a Tomelloso y el otro va a Cuenca. Son dos pueblos de Castilla-La Mancha de aquí de España, no pasa nada. Hubo, hubo un ambiente cordial, hubo un ambiente cordial. No es que fuera de verdad la alegría de la huerta, en plan, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Venga unas birras aquí. No, no, no. Ha habido un ambiente cordial porque precisamente el deseo de Leo Messi es acabar bien con el FC Barcelona. Y el FC Barcelona, como quiere contar con Leo Messi y no quiere traspasarlo, dice, oye, no vamos a enfadar absolutamente a nadie, vamos a intentar ir de buenas y tranquilos. Sin embargo, el enrocamiento fue tal entre las dos partes que sí que hubo un par de momentos de tensión, digamos así, como diciendo, oye, da el brazo a torcer, no, pues dalo tú, no, pues yo no, pues tú sí, pues yo también. O sea, que creo que además es una cosa normal dentro de este tipo de reuniones. Al final fue una primera reunión de toma de contacto, casi dos horas, entre hora 50, hora 40 aproximadamente de reunión entre las dos partes. Sigue de momento el optimismo dentro del Team Messi, vamos a llamarlo Team Messi, en cuanto a esa posible salida del FC Barcelona, ya sea pagando el Manchester City esos 150 millones de euros más dos jugadores, por ejemplo, el FC Barcelona sigue por su parte enrogado en que no quiere vender a Leo Messi porque ellos interpretan que es el pilar fundamental del nuevo proyecto de Ronald Koeman, pero lo que está claro es que recordemos las palabras de Ronald Koeman el día de su presentación. Solo quiero contar con los que quieran estar. Y si alguien no quiere estar, ojo, que Messi ha dicho que no quiere estar, no cuento con él. Por lo cual, mi interpretación ante todas estas informaciones que os estoy contando es que el Barça está en su papel y que los Messi están también en su papel. Unos son más optimistas que los otros y los otros lo que tienen que hacer es llegar al mejor acuerdo en el siguiente encuentro porque, esta es la novedad, habrá segunda reunión. Todavía no ha trascendido cuándo ni dónde, obviamente, pero habrá segunda reunión porque las dos partes se emplazaron a seguir hablando, ya que este que ofrece la renovación no tiene ningún tipo de respuesta de este. Y este que ofrece salir del club tampoco tiene ningún tipo de respuesta de la otra parte. Por lo cual, al final, como no hay ningún tipo de acuerdo, han dicho oye, vamos a volver a sentarnos, vamos a hablar cada uno con los abogados de cada parte y a partir de ahí seguimos trazando el plan, seguimos con la línea prevista cada uno y veremos, veremos a partir de ahora cuándo, cuándo, cuándo llega el momento clave de todo esto. ¿Cuál es el momento clave de todo esto? Que Leo Messi dé el paso en una aparición pública. Que Leo Messi hable. Que Leo Messi explique los motivos por los cuales él se quiere ir del Barça. Y sobre todo va a servir, más allá de una explicación a toda la afición, va a servir también como un pequeño elemento de presión que decimos los periodistas para intentar que esta parte, el FC Barcelona, dé su brazo a torcer y empiece a negociar con el Manchester City. Esa es la información que yo controlo. No sé, no sé si de aquí a la publicación del vídeo habrá más detalles, pero de momento lo que tengo es eso. Así que mañana, si tenemos más información, mañana jueves volvemos aquí también a nuestro canal. Y como siempre os digo, suscribíos, dadle al like, comentad y activad notificaciones. Ahí salseo aquí, salseo venga. Muchas gracias. Chao.